La delegación de Colombia conformada por 11 deportistas, 3 entrenadores, 2 fisioterapeutas y 2 metodólogos, se encuentra en territorio portugués para el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica que se disputará el próximo 8 al 20 de junio en la ciudad de Madeira, Portugal. Los santandereanos presentes en este Campeonato Mundial son Carlos Serrano, Nelson Crispín, Miguel Rincón, Moisés Fuentes y Darlene Giuseppe Romero como nadadores. Por parte de los entrenadores, Santander estará representado por Luis Carlos Calderón y William Jiménez. También en la delegación nacional como fisioterapeuta estará la también santandereana Mary Luz Díaz. Además, dentro de las figuras que estarán presentes en este certamen orbital se encuentra la reconocida juvenil Sara Vargas Blanco, quien disputará su primer mundial. Por el momento, los nadadores colombianos estarán concentrados en la ciudad de Poboa, Portugal, a la que viajaron este 30 de mayo y en la que permanecerán hasta el próximo 7 de junio, donde buscarán su objetivo de mejorar su desempeño realizado en el pasado mundial del año 2019.